Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!